Vamos a continuar con la siguiente sección para cambiar un poquito el orden de ideas, el tema, y pues seguimos ahorita leyendo más de sus comentarios. ¡Espectáculos! Y ahora sí, desmenuzamos algunas notas que ya les adelantamos. Oigan, y ya les decíamos hace rato en las cortitas de los espectáculos aquí en Bayando TV acerca de esta declaración que dio recientemente Danilo Carrera, este actor ecuatoriano, muy famoso en México, Estados Unidos, a través de Televisa Telemundo, y pues le preguntaron en una entrevista vía podcast si algún personaje del medio artístico lo seguía y contó su experiencia con un puertorriqueño, Ricky Martin, que al parecer le realizó, o le mandó dar varias invitaciones y pues él argumenta que nunca las aceptó. Pero bueno, mejor no me crean a mí, escuchemos y veamos lo que él dice. Pregunta, ¿si hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga, por ejemplo, en Instagram? Me seguía Ricky Martin, ya me he dejado de seguir, ya me he dejado de seguir, sí, pero me decía el man. Nunca lo conocía él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, o sea, como que le decía, ay, que te tenía que conocer, nunca fui, nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no jugué en esa liga, pero era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito. Claro. O sea, y de canciones que te puedo decir cualquiera, o sea, me acuerdo de tus recuerdos, o sea, canciones que la gente en realidad no conoce mucho, y dices, ¿cuál es esa? de Ricky Martin, María, o bueno, las copas de la vida. O sea, yo en el 98, cuando el man canta la copa de la vida para el mundial, yo tenía ocho años, o sea, para mí es la canción más top de las tops. Entonces, este, digo, por lo que dices que si me seguía, yo no lo seguía, él me acuerdo que me seguía, la gente me decía, oye, te sigue, Ricky Martin, te sigue. Este, obvio que me sigue, pues. Yo soy el target del man. Ay, ay, por Dios, por Dios, por Dios. Óyeme, no sé cómo lo tomen ustedes, cómo lo vean, pero como para qué dice eso, o sea, como para qué, para hacerse notar. Inmediatamente, pues bueno, si te está, no sé, o sea, a lo mejor si te quiere invitar, en el mejor de los casos, pues nada, te costaba ir a saludar, ¿no? Pero bueno, como que haciéndose el interesante, haciéndose como que... Y habla en pasado también, que a mí me gustaba, a mí me gustaban sus canciones, o sea, que a partir de que te realizó la supuesta invitación, ya no te gustó, pues óyeme, no sé, se me hace como que medio ridículo lo que dice, pero pues bueno, o sea, nada le costaba tener la atención, creo yo. Y pues bueno, el hecho de aceptar una invitación, a lo mejor de conocer, suponiendo que sea real, no te obliga a nada tampoco, eres un adulto, ¿no? Entonces, pues bueno, por cortesía y por ser quien es, pues bueno, yo considero que pues pudo haberle dicho, o pudo haber aceptado nada más conocerlo, sin ningún tipo de compromiso de por medio. Pero bueno, ya venirlo a decir, y todavía como decimos acá en Sonora medio apagado, pues como que dice mucho, o deja mucho que desear, creo yo, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial. ¡Gracias! ¡Gracias!